Bueno, pues gracias, como siempre, por estar aquí conmigo. Ahí estoy, ahí estoy, ya. Le bajamos el volumen para poderlos ver, para verte mejor. Es algo, como siempre, con mucho, mucho cariño. Le puse, bueno, ahí dice colon, pero en realidad quise decir colon. Lo que pasa es que ahí no me lo acentaron. Ya parezco a la señora Gutiérrez Müller, que es Müller, de López Obrador. Bueno, el hecho es que, fíjense que yo lo titulo así, colon y el cáncer, porque hay varias noticias que siempre me sacan canas verdes y me llaman la atención. Pero hay dos que sí quise particularizar para esta tarde. Una es el retiro de la estatua de Colón, que es esta postura reduccionista que tiene el presidente que todo lo lleva al terreno del simplismo. El simplismo es una corriente de pensamiento que cualquier cosa, lo que sea, del tamaño que sea, acaba no importando. Y el presidente es un simplista reduccionista. Todo lo que pasa, él se encarga de hacerlo chiquito, si le conviene, o bien de maximizarlo. Pero como hay tan pocas cosas que maximizar, el presidente, por lo general, más bien se dedica a empequeñecer todo su entorno. Bueno, hubo en esta cosa que hace en las mañanas, me llamó profundamente la atención. Le preguntaron por la estatua de Colón, que qué pasaba, que por qué no estaba. Y dijo algo muy lateral, muy tangencial, muy sutil según él, y claro, muy despacito, que aparentemente estaba en mantenimiento. Cualquier persona, con una pequeñísima dosis de criterio, estando al frente de un gobierno, ya sea, por ejemplo, federal, vis a vis lo estatal, en este caso sería la Ciudad de México, el caso del presidente, le dice, vamos a llegar a escenarios, le dice Claudia Sheinbaum al presidente, oye, voy a mandar a restaurar, que yo no le veo que tenía que habersele restaurado, la estatua de Colón. Entonces, el presidente, con una enorme sensibilidad política, y por supuesto con un gran criterio, y más conocimiento histórico, diría, en octubre, Claudia, vas a restaurar la estatua de Colón, en octubre, neta, que no te das cuenta, que, que no te das cuenta, que el día de la raza, es el 12 de octubre, y de repente sales con la batea de babas, de que la vas a restaurar, ¿en dónde cabe? El presidente la elimina. Hace algunos años, pasó algo similar, enfrente del palacio, la Casa Rosa, en Argentina, la Casa Rosada, le llaman los argentinos, los porteños, le llaman así, a la Casa Presidencial. Era, entonces, presidente de Argentina, te cuento esta, esta pequeña anécdota, porque da lugar. Esta era la Casa Rosa, y Cristina Fernández de Kirchner, la esposa del tuerto, diría Mújica, era la presidente de Argentina. Y llegó a visitarla, el presidente Hugo Chávez. Y Chávez le dijo a Cristina Fernández, ¿y qué hace aquí esta estatua de Cristóbal Colón? En el parque central, frente a la fachada de la Casa Rosada. Cristina vio la estatua de Colón, seguramente habrán de sobremesa, platicado algún tipo de historia, y la estatua de Colón fue retirada. fin de la nota. Que la iban a, fíjense, la retiraron, claro, imagínate los argentinos, y los, y los porteños, que son tan, tremendamente críticos, de todo, ¿no? Pues, como que vieron con escepticismo, esta remoción, y le preguntaron al presidente, que qué pasaba. Dijo que la iban a reubicar. ¿Y dónde la vas a reubicar? En un lugar que sea más adecuado. Para hacerles el cuento largo, pasaron los días, luego las semanas, luego los meses, luego los años, y la estatua de Colón nunca regresó, ni a su lugar, ni a otro, en Buenos Aires. Desapareció. La habrán fundido, la habrán quién sabe qué. Ahora, curioso, que se remodele una estatua, hecha de, de, de bronce, a la cera perdida. Digo, no sé si ustedes han visto una, reparación de una estatua, sí, pero, 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 este es el argumento que empleó el presidente, López Obrador. Hago la cita de Cristina Fernández. Creo que da lugar, ¿no? Porque, es, Cristina Fernández, de esta misma línea izquierdosa, trasnochada, desvelada y malparida, que tienen esta idea de minimizar un reduccionismo y el poder hacer de algo que pudiera haber sido una gran nota, hacerla tan pequeña, diluirla en el tiempo y desaparecerla. Yo no puedo pensar, yo no soy tonto, y pienso que muchos de los que estamos aquí, pues, tampoco lo somos, que nos traguemos el garlito de que la estatua de Colón fuera tirada para su, es que no sé ni qué palabra utilizar, porque, ¿qué le puedes hacer a una estatua de bronce? ¿Remodelarla? Pues no, remodelarla implicaría una modificación, una actualización, repararla, pues, ¿qué le reparas a una estatua de bronce? Si acaso, un desgaste, porque a lo mejor llegaron y le han sobado mucho el dedo, como es el caso del Moisés de Miguel Ángel, pues sí, son de estas, de estos detalles, ¿no?, que a veces tienen las, y de también la estatua de San Pedro en el Vaticano, que le sobas a San Pedro y ya tiene el pobre San Pedro el dedo gordo, ya lo tiene totalmente, digamos, como paleta por tanta gente que ha pasado, le ha sobado y lo ha venerado. Digamos que hay una descomposición molecular de cinco siglos, órale, te la paso, pero la estatua, yo nunca he tenido la posibilidad de tocarla, sí, yo sé que en algunas ocasiones se le ha vandalizado por grupos como el que encabeza la hermana de, la hermana, la hija de Pigmenio Ibarra, que prometió que la vandalizarían en caso de que ella estuviera, pero, bueno, esa es harina de otro costal, y además totalmente irrelevante. Pero lo que sí es de llamar la atención es este esfuerzo sistemático de estos gobiernitos tropicales bananeros de izquierda que intentan, bajo una percepción que puede ser de la esposa del presidente que no primera dama, de esta insistencia cuasi obsesiva de que toda la cultura occidental le ofrezca una disculpa a los pueblos precolombinos. Que hubo sufrimiento, sí, que hubo una evangelización tremendamente sangrienta y dolorosa, sí, por supuesto, sí la hubo, como también hubo una situación similar cuando los moros entraron a España y yo no he sabido de que el rey Felipe VI le ande pidiendo frías a ningún país representativo de lo que sería el imperio otomano de aquellos tiempos con este Islam instalado en España por 800 años con toda no hay conquista que sea light por Dios no la hay como tampoco digo para el caso que los aztecas le ofrezcan una disculpa a los tlaxcaltecas y los otomíes de alguna suerte sean reivindicados por los chichimecas o los matlalcincas o los otziles que 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 tengan por favor alguna forma de expiación en contra de los zapotecos y estos a su vez con Monte Albán y la digo puedes hacer las combinaciones que sean la historia de los pueblos sus invasiones las atrocidades imbuidas en la misma memoria genética de la historia del hombre está hecha de barbarie las cruzadas las invasiones de los romanos de sus periodos de esplendor y de decadencia los españoles en su siglo de oro y su brillo con Carlos I de España quinto de Alemania pues es que Portugal y sus atrocidades el Reino Unido y las suyas en África y en Oceanía y pues es que que el hecho de quitar una figura como la de Cristóbal Colón de la ciudad de México partiendo de la base que al presidente que cada vez le salen peor sus mentiras y sus engaños ahora nos sale con la batea de babas de que ah sí se está reparando que por cierto ya sé que ese estilito de quedarse así atorado es de Fidel Castro me cayó el 20 porque lo vi hablar muchas veces y es Fidel Castro bueno pero en fin esa es otra cosa esto lo que me lleva a pensar es que viene dentro de la propia agenda cubierta de los países del Foro de Sao Pablo una sustitución de íconos históricos tal vez el día de mañana en donde estaba porque no está el monumento a Colón se pondrá una efigie de Marx o de Engels o o de Vladimir Ilyich Lenin o o de o de Che Guevara con esto de la juventud que adora al Che Guevara si no es por la Che Guevara que sea por el Che Guevara decía Pancho Libori el hecho es que me da la idea que se está llevando a cabo una reconsideración de la historia para contarle a las siguientes generaciones hoy tan poco educadas en muchos de sus sectores y tan rústicas en su entendimiento del todo pues es fácil tomar mentes frescas y darles una deformadita en la que en lugar de Cristóbal Colón pues a lo mejor habría que poner a no sé a lo mejor a un a un héroe esteca que está bien a lo mejor a a a un héroe tlaxcalteca está bien pero esta sustitución de valor de un hombre que integró a dos mundos por la vía de un proyecto y de la planeación de lo que para él era otra cosa Cristóbal Colón no tuvo la intención de llegar a las Américas no sabía que existía en las Américas él tenía la intención de encontrar una ruta de las especias ¿por qué de las especias? ¿por qué era tan importante el clavo y la pimienta y la sal las especias ¿por qué? ah pues es muy fácil en zonas de profundos calores como gran parte de España en aquellos tiempos y antes de Cristóbal Colón los calores echaban a perder la comida cuando se trataba de proteínas de animales que ya habían sido sacrificados si no se consumían en el momento se echaban a perder hay la sabiduría de tribus de mediados del cuaternario que empezaron a curtir a las carnes con sal y en esta inclusión de sales lo que hacían era curtir a las carnes y conservarlas por más tiempo pero claro conforme va avanzando la sociedad en Europa había más gente más consumo de proteína más necesidad de conservar a lo a lo muerto y la única manera de hacerlo era a través de la conservación de esas proteínas a través de las especias que se buscaba pues los lugares en donde se generaban gran parte de ellas Europa no tenía mucho de eso y por lo mismo encontrar la ruta de las especias era similar a encontrar la ruta de la seda o del oro o de cualquier materia que resultara de valor para la población por ejemplo en los grandes territorios americanos empezó a proliferar la cosecha de caña que le dio un nuevo valor y sobre todo una nueva oferta demanda en Europa sobre las azúcares el azúcar como tal era una especie muy escasa que les llegaba de África pero ya con el continente americano en medio el azúcar empezó a abundar y con ello a cambiar las cosas incluso muchos licores a partir de esto empezaron a proliferar entre la cultura europea Cristóbal Colón fue eso lo que buscó su intención no fue encontrarse a un grupo justo precolombino de seres que en algún momento hasta se llegó a preguntar en la corona española si eran seres humanos como los humanos europeos si eran seres que tenían o no alma porque se pensaba que estos pueblos precolombinos en algún momento pudieron haber sido una subespecie de algún primate menor diferente por lo menos al primate superior que somos los seres humanos somos primates primates desarrollados sapiens etcétera pero primates al fin venimos de una evolución y en esa evolución se llegó a pensar que aquello que se había conquistado estaba lleno de personas que a lo mejor no eran personas y por eso el maltrato y por eso la ignorancia y por eso la violencia y por eso la ambición y todo lo que se dio en la conquista que se dio pero son hechos consumados son hechos históricos de los que no podemos vivir bajo la premisa 528 años después que hay que pedir disculpas a los pueblos aborígenes porque los pueblos aborígenes también tendrían que pedir disculpas más bien ofrecerlas a otro tipo de grupos étnicos que seguramente habrán sido sojuzgados subyugados por los hegemónicos o sea que de eso de eso ni hablar yo pienso que no ahora el destrozar una cultura para construir otra subcultura en base a hechos tergiversados bajo un principio adoctrinante esa es la esencia que me preocupa y por eso pienso que no es una casualidad que hayan quitado la estatua de Colón en el mes de octubre quise hacer toda esta disertación para que pensemos que ganaríamos con reescribir la historia de la colonización la evangelización la santa inquisición la independencia la reforma llegó a decir en la mañanera López Obrador el penacho de Moctezuma que se llevaron a Viena cuando Maximiliano invadió México puh hijo de la chica y es el presidente de la república ¿qué haces con eso? cuando Maximiliano invadió a México a Caño yo creo que ha abundado ¿no? el tema ah bueno nada más una tilde veremos qué pasa en un mes dos meses tres meses cinco meses yo pongo como apuesta van mis lentes que creo que tengo algunos amigos que me están viendo que tienen la misma graduación van mis lentes como emprenda los apuesto a que la estatua de Colón no regresa a ese sitio y para el caso a ningún otro sitio en la historia reescrita por la cuarta transformación bueno ahorita hablamos si quieren de estas supuestas piezas prehispánicas que se encuentran ahí por los entornos del Tren Maya bueno el Tren Maya que no es bueno que no está ni siquiera en Ciernes bueno otro asunto es el tema del robo presunto de medicamentos oncológicos no es cierto no es cierto no hubo tal compra no es cierto es un manejo y es una manipulación no es cierto ahora resulta que primero llega el presidente para todas las compras de todos los medicamentos habidos y por haber en el seguro social después consolida un órgano que se lo iba a dar este órgano de consolidación de compras de las medicinas se lo iba a dar al señor que le da las bolsas con dinero a Pío López Obrador a un señor que se llama David León y que cuando salió el escándalo pues le quitaron a David León esa posición que ya la tenía ganada y ponen otro güey como todos los güeyes que han puesto y resulta que hacen una compra consolidada que acaban de anunciar por 100 mil millones de pesos para las medicinas del año que viene en ningún momento se compraron productos oncológicos para esta última este último tramo de lo que queda este tercer trimestre y al cuarto de este 2020 pero ahora salen con la idea de que lo que ya habían comprado pues al estar robado pues podemos tener que comprender que pues no se puede distribuir si se lo robaron nosotros no somos unos desalmados dice el presidente por supuesto que sabemos y sentimos lo que puede pensar una familia que nosotros procuramos fíjense el término procuramos que no falten esas medicinas para los niños que tienen esos problemas no aseguramos procuramos dijo el presidente me fijé muy bien en la mañanera y ahora salen con la batea de babas que se los robaron está como el que llegó a Querétaro a la cantina dice ¿dónde está mi caballo hijos de la chida? y entonces pues todo el mundo se quedó porque llegó hasta pistola al cinto y todo si no aparece mi caballo va a pasar lo que pasó en Guadalajara hijos de todo eso mendiga madre pues todo el mundo ya el otro bragao y envalentonado y engallado ¿no? y dice les doy una última oportunidad hijos de su malparida progenitoria si no aparece el caballo mi caballo va a pasar lo mismo que pasó en Guadalajara bien presente tengo yo hasta que alguien con una enorme tibia dijo ¿y qué pasó en Guadalajara? se lo chingaron igualito se robaron las medicinas de productos oncológicos que ya nos las iban a mandar y desaparecieron y entonces esto nos da tiempo para que no se den por engañados los padres que vayan a los centros de salud en el país a nivel público y que pidan es una parte espantosa la atención para sus hijos de un producto oncológico que no se puede dar se lo robaron ¿así? ahora vamos a pensar que se lo robaron ¿ustedes creen que un embarque de esta naturaleza no va es pregunta ¿asegurado? para que hubiera dicho el presidente se lo robaron pero el lote que compramos tenía un seguro para que llegara hasta los puntos de distribución directa al público y como lo teníamos asegurado entonces vamos a recomprarlo en automático con el dinero que nos dará la aseguradora un lote de ¿qué te gusta? me voy a ir vara de 30 vara, 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 vara de 30 millones de pesos ¿tú crees que un lote así se mueve así nomás porque pásame las oncológicas güey y yo me la no hombre esas cosas se garantizan esos traslados son traslados que van con un resguardo es la vida de nuestros hijos en este reduccionismo que tiene el presidente de un problema grandote a un problema chiquito se lo robaron pero nosotros seguimos preocupados porque por supuesto que no tenemos la menor intención de no darle esos productos oncológicos a niños con cáncer pues nada más faltaba esa es la cuarta transformación ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto? Miguel Navarro que es el presidente de la Comisión de Salud en el Senado suspendió la comparecencia hoy que iba a tener el Senado con Hugo López-Gatell subsecretario de Salud y la intervención de José Alonso Novello Baeza titular de la rapiña que se llama Cofepris fíjate al no haber garantías de respeto y civilidad luego de los reclamos de la oposición López-Gatell dijo a legisladores de oposición que no se mantengan en el reducto de la minoría y sean parte de la solución hijo de tu le reclamó que se sustraigan de la realidad al observar curules vacías durante la comparecencia les invitamos nuevamente con todo respeto como le dice su jefe a que se integren que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría les invitamos a ser parte de la solución lamento que sustraigan una y otra vez de la realidad no veo curules vacías veo curules vacías nuevamente obviamente lo revira Lili Telles del PAN le reprocha su deficiente labor yo diría perniciosa que desencadenó en miles de muertos por el COVID y su servilismo a López Obrador y le dijo usted quería quedar bien con el presidente pues no se lleve la mano al corazón usted y su trabajo de baratija se han pagado con la muerte de seres humanos porque México tiene la letalidad más alta de todos los países no es por complot no es por comer gancitos no es por la conquista dijo Lili y Verónica Delgadillo del Movimiento Ciudadano lo llamó criminal a López Gatell y le preguntó ¿cuándo vas a renunciar como primer responsable de las muertes por coronavirus? este cuate ya está marcado subsecretario dijo Verónica si algo podemos afirmar hoy es que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido un verdadero desastre estaba claro que las cosas no iban por buen camino por eso el 16 de marzo hace casi 7 meses pedí públicamente su renuncia Marta Márquez otra del PAN responsabilizó a López Gatell y a José Ángel Novelo del robo de 37 mil medicamentos oncológicos para niños e ironizó que el titular de la COFEPRIS sería un gran presidente de Morena ustedes se robaron los medicamentos usted sería un gran presidente de Morena porque ahí todos se lo roban hijos de su madre bueno ese era mi segundo punto no se robaron los medicamentos no los han comprado si hay un subejercicio en la administración de este señor que se ha traducido en un exceso de gasto sin ton y son simétrica y sin control esto que está pasando en México con el servicio de salud pues no por nada suspenden una sesión de los responsables de la salud dicho sea de paso iba invitado a la glosa del informe el subsecretario y el director de la COFEPRIS ni hablar del secretario de salud que es un absoluto cero a la izquierda punto y aparte Porfirio Muñoz Ledo Porfirio dijo que no importa que sea una tercera encuesta para definir al nuevo dirigente de Morena pues él es el presidente legítimo del partido y esta semana va a tomar protesta y va a tomar protesta hoy no dijo ni el lugar ni las autoridades que asistirían y en una videoconferencia acompañado de Ifigenia Martínez comentó que llamará a la militancia a la conformación de un nuevo partido limpio de controversias aclarando que Andrés Manuel López Obrador nunca le ha dado órdenes y dice el presidente nunca me ha ordenado nada somos compañeros de lucha el presidente está diciendo que va a respetar y yo digo que somos un partido del gobierno no del gobierno y Muñoz Ledo alerta que el recurso gastado por Mario Delgado para ganar la presidencia de Morena podría venir del crimen organizado podría y esto lo pone como presunción para que no ven una demanda adelantó que quienes que intuye que quienes lo apoyaron podrían ser identificables ahí pero él debe de enfrentar a la ley o sea Mario Delgado por corrupto y por uso de dinero sucio no voy a decir ahí muere mano no tiene que ir ante las autoridades al contrario si va a la cárcel le llevo chocolates dice Porfirio de el señor Delgado a mí en lo personal no me interesa lo que pase en Morena se los estoy contando porque son noticias que se están generando en Morena y tendríamos que saber qué es lo que está pasando en Morena y de qué están hechos los protagonistas en Morena eso tal vez pudiera ser digno de que se informe ahora lo que pase en Morena o deje de pasar es exactamente la même merde no hay más lo digo en français para que se oiga un poco más bello pero es una tragedia si Tlali la próxima secretaria general de Morena invitó Alfonso Ramírez Cuellar y a los aspirantes a la presidencia a Porfirio y a Mario Delgado sentarse a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo de unidad bueno en la cuarta transformación es de unidad consideró que deben debatir al interior y dejar de exhibirse en público a los seguidores de los rivales les pidió dejar de desgarrarse las vestiduras y llamar a la unidad en lugar de ahondar en la confrontación qué frase madre es que da uno las noticias de llorar de emoción Morena vive un caos esto esto se ve pero no es el caos de Morena es el caos del México de Morena miren todos amamos a nuestro país ellos a su modo que yo hasta lo dudo otros a otro diferente totalmente diferente Morena gobierna 20 estados de la república bueno en 19 estados no ha habido renovación del comité ejecutivo estatal porque no ha habido una renovación del comité ejecutivo nacional hay un desgobierno en Morena en más de la mitad de los estados de la república hay un desgobierno en Morena en la Morena central Morena sirvió como la carrocería que llevó al poder a López Obrador lo llevó en esa carrocería pero ya estando ahí en la presidencia Morena fue descuidada si nos ponemos estrictamente a pensar el presidente de Morena es el presidente de la república que pidió disculpas bueno permiso para retirarse de Morena ser aspirante y después presidente pero entró una interino que fue Jerico Lepolensi y después entró un interino del interino que es Alfonso Ramírez Cuellar y ahora hay un margallate porque hay un manoteo por ver quién se queda institucionalmente con Morena en lo que en Morena se están haciendo pedazos Sí, últimamente ha habido muchos ataques y me da mucha risa porque fíjense que hay gente que ante los ataques y las intimidaciones y las amenazas se amilana o sea y hay gente que con los ataques y con las amenazas se crece entonces para mí el hecho de recibir tanto ataque me invita a crecerme a más ataques más medicina es como como vitamina me crezco y me crezco porque al saber que les molesto que es una estrategia de un centro y yo sé de dónde al saber que les molesto sé que estoy haciendo bien mi chamba y si nos ha tocado orquestar gran parte de lo que hoy le estorba a la cuarta transformación y la exhibe nada nos costará trabajo el seguir en este camino y a mayor resistencia mayor fortaleza para un servidor dicho de otra manera quiero agradecer a todas las personas por sus adjetivos por sus descalificaciones por su ignorancia magnánima y por su falta de empatía pero también todo esto me nutre gracias por nutrirme me sirve igual un halago que una denostación el halago porque lo siento cómplice y la denostación porque siempre me gusta tener en la mira al adversario en dónde le duele cómo le duele de qué lado le duele y por dónde se puede atacar me muestran se muestran y el mostrarse para mí es un privilegio bueno bueno el peso perdió cuatro centavos la bolsa se fue para abajo punto cuatro hay un reporte de banco mundial que habla que la parte más 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 sensiblemente deprimida económicamente hablando en el mundo no va a ser África sino que será América Latina y ponen como premisa como ejemplo a dos países que son de suyo economías emergentes en África hay un país economía emergente que es Sudáfrica la de Mandela en América hay dos países emergentes uno es Brasil el otro es México hay otros como la India como China pero digamos economías emergentes en el continente americano Brasil y México los dos países más deprimidos por la pandemia vamos a ser esos dos uno por exceso de presupuesto lo que está gastando de más y otro porque se está gastando de menos hablaron otra vez en la Organización Mundial de la Salud en la Organización Panamericana de la Salud hay cada vez una esperanza de que podrá haber la vacuna etcétera y mientras que esto sucede pues en el ámbito político en los Estados Unidos se siguen moviendo las campañas Donald Trump dio ya negativo en COVID durante varios días consecutivos a través de una prueba rápida según informa Sean Cranley el médico de cabecera del presidente en una carta agregó que esta información y los lineamientos de los centros para el control y prevención de enfermedades concluyeron que el presidente ya no está ya no es un agente infeccioso para los demás mientras Boris Johnson primer ministro del Reino Unido impuso un sistema escalonado de nuevas restricciones en distintas zonas de Inglaterra entre las que se incluye el cierre a partir del miércoles de POS y de centros de ocio de relajo para contener la propagación del coronavirus pese a la creciente indignación ciudadana ante la limitación de las libertades eso es básicamente lo que les quería yo decir gracias Beatriz Magaña gracias Andrea Castillo gracias Loren de León Harrison Bruno Díaz o sea me ve Batman Abuelita de Batman Sara Díaz gracias Sara ignóralos Pedro el que come sapos saca sapos dan pena tú y frena siempre has hecho bien tu chamba lo hacías has hecho haces con ese porque no es verbo ahí el verbo es hecho eso te lo digo así como para para que te ayudes bueno se ha difundido muy profusamente en las redes sociales una serie de piezas arqueológicas que supuestamente son hallazgos realizados en torno a la presunta construcción del tren Maya he tratado de buscar por diferentes lugares el que me pudieran dar una opinión y por supuesto que la estoy buscando para tratar de ver la autenticidad de lo dicho de lo supuestamente denunciado supone que alguien que trabaja ahí en el tramo del tren Maya vio esta cosa y les tomó fotografías y las pasó que se ven muy nuevas pues hay piezas de piedra blanca que podrían verse nuevecitas me hablan de la simetría de los ojos que son demasiado simétricos como para ser de esa época segundo o tercer periodo por este clásico de los mayas me hablan que son demasiadas y que habría que estudiar cuál sería el el simbolismo de cada una de las presuntas pies en caso de que fueran piezas auténticas se habla que una de ellas muy muy señalada es un pequeño ser con un cráneo así hiper desarrollado un dolicocéfalo tremendamente grande que tiene un occipital pues casi del tamaño del frontal así enorme y y que tiene unos ojotes grandos como si fuera un ser extraterrestre chiquitito como un chanequito y que esto pudiera ser un vestigio de lo que hubiera sido alguna zona de Becán o de Palenque o de Chichen Itza es que en realidad no está el lugar perfectamente definido porque tampoco se ha dicho oficialmente que se han encontrado estas piezas entonces no puedo ir ni decir que sí ni decir que no hasta no tener una confirmación de especialistas tengo la fortuna de estar cerca de especialistas así Pedro ve este link porfa encontraron figuras extraterrestres construcción de tren maya mira Eduardo lo veo pero yo no o sea esto que me está diciendo es de radio fórmula es responsabilidad de radio fórmula decirlo así yo tengo la responsabilidad central y nada me gustaría más imagínate que tuvieramos una pieza arqueológica que estuviera representando a un ser extraterrestre sería otra y más para mí échale mezcla ¿no? pero no quiero este no quiero decir lo que no lo que no es correcto hasta no chupacar no o sea Carlos no mames o sea estamos hablando en serio este hay que verlo bien ¿no? hay que verlo bueno pues ya estuvo ¿no? gracias como siempre por el favor que me dice mi querido Félix Malpica vamos a poner un ejemplo más para que la importancia de los descubridores ¿por qué toda América se llama así? América ¿no? ¿no era quién? ¿quién fue Américo Vespuccio? claro nadie sabe por qué se llama América América ¿no? bueno hay gente que sí por supuesto pero en realidad si la historia hubiera sido justa con Colón en su último viaje que ya llegó madreado semiciego enfermo traicionado vejado perseguido ya en calidad de harapo pues el continente se debería de haber llamado Colombia o Colombia pero Colombia estrictamente solo se se ciñó a un país Colombia por Colón es como Filipinas ¿no? por Felipe II o sea hay lugares Luisiana por los Luises de Francia en fin no es así qué padres son un mundo más vigila a un Pedro de Santa Cruz uy si mi viejo viviera en esta época estaría encantado no por esto nada más sino por todos los descubrimientos que cotidianamente les hablo de ellos todos los días y para que tengas el dato en la mañana hay tanto que se ha descubierto tan extraordinario bueno gracias de verdad gracias a todos por estar aquí conmigo ya les quité un ratito espero que la hayan pasado bien como yo también con ustedes cualquier queja por favor al 00bongocero 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 y ahí les van a dar una explicación clarísima de por qué soy así ah claro desde aquí un abrazo y un saludo a toda la gente que está en la en el zócalo capitalino en la plaza de la constitución manifestándose con un enorme orgullo de ser mexicanos nada me gustaría más que estar ahí con ustedes me sentiría profundamente orgulloso de estar con ustedes situaciones muy particulares hoy me lo están impidiendo y luego la vida es sabia será por algo hay veces que entiendo los mensajes que me manda Dios y hay veces que no le entiendo nada gracias y buenas noches gracias gracias